Hoy vamos a hablar de esos hombres que son marros, codos, agarrados, piojos, guachicoleros, como quien dice, tacaños. Todos y todas nos hemos topado con esta clase de hombres que prefieren caminar descalzos y sobre vidrios antes de sacar la cartera. Que prefieren pintarle las uñas a un tigre antes de pagar una cuenta. Que prefieren meterse a una jaula de leones antes de comprarte unas flores. Aparte no regalen flores, queremos más. Son esos hombres que olvidan los aniversarios no por mala memoria, sino porque no quieren comprarte ni una joyita ni un diamante. Bueno, pues ni diamante lo vas a tener. Me ponen de malas esos tipos que te invitan al cine con cupones, ay qué vergüenza. Te invitan después de comer para no gastar ni en las palomitas o los chuchulucos. Podrá ver la película, pero no le va a tocar un final feliz. O esos que te dicen que quieren planchar en el coche porque es su fantasía. Pero en realidad, comadrita, no quieren gastar ni en un cuarto de hotel. ¡Marros, codos, malditos, los odiamos! Solo falta que ya quieren que nosotras llevemos los condones, comadritas. Lo único bueno, si es que te piden que planches en el coche, es que les puedes meter un freno, echarte en reversa. Y eso sí, jamás dejar que te abran la cajuela. ¿Y qué tal esos que se dicen ser poetas y lo único que te regalan son poemas, hijos de su poeta madre? Digo, está bien que se quieran lucir con palabras bonitas, pero lucen más unas joyas, un collar en tu cuello o unos aretes. Ah, y luego salen que les encantan los picnics en la naturaleza, pero todo es para no llevarte a un restaurante. Y luego, quieren que tú lleves la comida, que porque cocinas bien rico. Y esos a los que les encanta ver las estrellas en la noche, es porque no te quieren llevar a bailar y te terminan bailando, pero con tu dinero. Comadritas y compas, aquí les voy a decir los tipos de codos que hay. Uno, está el tacaño olvidadizo, ese que olvidé la cartera para que tú pagues y saques, pero mira, sácale un cuerno. Dos, está el tacaño prevenido, el que dice, no hombre, yo no tengo hambre, ya comí, porque no quiere pagar la cuenta. Pero ese tacaño prevenido, lo que no previno es que lo vas a mandar a la fregada. Tres, está el tacaño dos por uno, es el que te invita solamente cuando hay promoción. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza que va a decir la sociedad. Este comadrita y compas se pondrá feliz cuando le digas que ya sacó un boleto, pero para irse a la fregada. Y es que yo de los codos he aprendido a ahorrar, así que prefiero ahorrármelos. Bueno, aquí terminan mis consejos contra esos especímenes, ordiosos y raros, los tacaños. Y recuerden ser más felices que ninguna.